Bienvenidos al canal EducaSalud, deseo y espero que vuestra salud esté a tope. Mirad, en este vídeo os vamos a explicar los tratamientos de las enfermedades desde el punto de vista de la medicina natural. Es verdad que hay muchas distintas disciplinas de tratamiento dentro de la medicina natural, pero nos vamos a referir a los que son más convencionales. Si recordáis en vídeos anteriores de esta serie, que por cierto ahí tenéis una lista de reproducción, salud y enfermedad con todos los vídeos que vamos incluyendo en esta serie, estuvimos considerando la definición de salud y enfermedad, así como el punto de vista de la causa de estas enfermedades según la medicina natural. Ahora vamos a centrarnos en los tratamientos de las enfermedades por la medicina natural. Mirad, la medicina natural, biológica, el naturismo, la homotopsicología o el higionismo, nos da otro punto de vista distinto, diferente de lo que es la enfermedad. Su base no es el microbio es malo, o hay que acabar con él, estos síntomas son malos, tengo que eliminarlos, o la enfermedad es una maldición y hay que extirparla cuanto antes. No, por el contrario entiende que la enfermedad es un desarreglo orgánico que nos informa que algo no anda bien en el interior y que por lo tanto el organismo está buscando la manera de solucionar ese problema o de adaptarse lo mejor que pueda a esa situación, podríamos decir que es de desequilibrio. Teniendo esto como base, lo que va a hacer la medicina natural es esforzarse por buscar la solución a la enfermedad, no combatiendo a esta como si de un enemigo se tratara, sino de un aviso y advertencia que el organismo nos está haciendo. Pues vamos a empezar. Pues volvemos de nuevo al gráfico. En este caso, como veis, este esquema es el del tratamiento de las enfermedades con medicina biológica o medicina natural. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en este gráfico? Bueno, pues nos encontramos en primer lugar con este primer rectángulo que recordad que representa a una misma persona pero que está siendo tratada ahora su enfermedad con medicina natural. En este caso ya tenemos el ya conocido estado de enfermedad aguda que se presenta por un esfuerzo que hace el organismo por eliminar algo que como sabéis le hace daño y que al pasar el umbral de tolerancia toxémica produce unos síntomas o también incluso si es un estado más crónico, puesto que ha sobrepasado esta línea roja horizontal que es la línea del corte biológico, pues entonces ya se ha convertido en una situación más difícil de controlar pero que por supuesto también se puede tratar. Podríamos en este caso dibujar que aquí tendríamos, que coincide en este caso con la línea del corte biológico, aquí tendríamos el umbral de tolerancia, aquí también tendríamos el umbral de tolerancia y bueno aquí en este caso lo tendríamos aquí, aquí lo tendríamos aquí y aquí lo tendríamos aquí. Bien, dicho esto ¿qué es lo que ocurre en este primer rectángulo? Bueno, pues ya hemos dicho ¿no? Se produce una enfermedad con síntomas debido a que hemos sobrepasado las toxinas acumuladas, el umbral de tolerancia que nuestro organismo es capaz en este caso de permitir. Bien, una vez que ha pasado esto ahora comenzamos el tratamiento, ahora vamos a comenzar el tratamiento ¿y cómo lo hacemos? Bueno, en el caso de la medicina natural pues a lo mejor como ya sabéis no se reprimen los síntomas con fármacos o con medicación, por el contrario lo que se intenta hacer normalmente y esto es en la mayoría muchas veces de los terapeutas es poner algún tipo de dieta depurativa o al mismo tiempo de medicación que no sea en este caso medicamentosa para intentar aliviar esos síntomas o incluso para depurar el organismo y que pueda volver a su normalidad. Si se hace una terapia depurativa, como es lo que hemos puesto aquí, terapia 1 sería una terapia depurativa, pues a lo mejor esa terapia depurativa está basada pues en dietas eliminatorias, por ejemplo pues no como usted tanta carne o no como usted fritos o no como usted tanta harina blanca o mejor dicho harina refinada o no como usted por ejemplo pues tanta sal, tanta charcutería, es decir eliminamos de la dieta habitual que tenía esa persona aquellas cosas que pueden provocar que haya un aumento en este caso en la acumulación de toxinas. A lo mejor también le metemos o le damos algunas plantas medicinales, hidroterapia del colon, algún licuado y otro tipo a lo mejor de medicamentos de forma natural. Claro, ¿con esto qué es lo que hemos conseguido? Pues lo que conseguimos es bajar, como veis aquí, bajamos la acumulación de toxinas que había en el organismo, hemos hecho una depuración y por lo tanto de esta manera lo que conseguimos es que una vez más mantenemos un estado más o menos saludable puesto que ahora hemos conseguido que el nivel de toxemia que estaba aquí arriba, ahora lo hemos bajado aquí por debajo del umbral de tolerancia que cada uno de nosotros tiene. Además lo que hemos hecho también es potenciar el sistema de la gran defensa de nuestro organismo que como ya sabéis pues las acumulaciones de homotoxinas se depositan en la matriz extracelular o incluso ya ha impregnado las células pero pueden ser eliminadas por los órganos depurativos porque ahora tiene el cuerpo un poquito más de vitalidad y conseguimos con esta dieta depurativa conseguir que se eliminen todas esas toxinas que nos estaban haciendo daño. Bien, sin embargo, fijaros esto aquí, esto es importantísimo, sin embargo también suele ocurrir lo que ocurre aquí en este recuadro número 3, en este rectángulo y es que lo que baje, lo que baje no es solamente las toxinas acumuladas sino que el umbral de tolerancia toxémica baje con más rapidez que las toxinas acumuladas. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, esto no es tan fácil de conseguir, de hecho desgraciadamente muchas veces en la medicina natural esto se consigue poquísimas veces, pero esto se consigue con tratamientos llamados revitalizantes, sería la terapia 2, es decir, no es simplemente a la persona decirle a mí usted no coma usted esto, esto o esto, no, lo que hay que hacer ahora es darle a la persona una alimentación cuya base sea dieta cruda biológica, jugos y licuados de alimentos biológicos, suplementos nutricionales y medicación que lo que haga es estimular la energía vital del organismo, es decir, con este tipo de terapia revitalizante lo que estamos haciendo es que el organismo recupera vitalidad, energía vital, de tal manera que lo que ahora baja es el umbral, el umbral y el nivel de toxinas se queda por encima, es decir, lo que antes el organismo era capaz de soportar, aquí lo vemos, todavía el organismo es capaz de soportar esta cantidad de toxemias y estamos en un aspecto saludable porque no tenemos síntomas, sin embargo ahora el organismo ya no lo soporta, antes muchas veces les pasa personas, pacientes que han dicho, oye antes me comía una paella con mi zumito de limón y una serie de cosas y me sentaba de maravilla y ahora sin embargo desde que estoy haciendo un tratamiento de medicina biológica, de medicina natural, ahora ya no me cae tan bien, ya no me sienta tan bien, claro, eso porque ocurre, ocurre normalmente porque nuestro nivel de tolerancia se ha hecho más exigente, se ha hecho más sibarita como solemos decir muchas veces aquí, es decir, ahora lo que antes nuestro cuerpo era capaz de soportar, ya no es capaz de soportarlo porque se ha hecho más exigente, quiere tener más salud y entonces lo que ha hecho ha sido bajar ese umbral de tolerancia gracias a este tema que os he dicho anteriormente de esta terapia más revitalizante. Claro, ¿qué ocurre cuando el umbral de tolerancia baja por debajo del umbral de toxemia? Pues entonces ocurre lo que llamamos crisis curativas, que estas son las que realmente todo terapeuta debería de intentar conseguir en sus pacientes pero que desgraciadamente dentro de la medicina natural no se consiguen fácilmente, ni mucho menos. ¿Aquí qué vuelve a ocurrir? Pues mirad, aquí lo que vuelve a ocurrir es que vuelven a aparecer otra vez los síntomas antiguos puesto que el organismo nos va a avisar de que de nuevo se ha sobrepasado otra vez el nivel permitido. Pero recuerde, no es por aumento de toxinas, es por aumento de vitalidad por lo que se producen estas crisis curativas. Lo repito, no es porque haya habido un aumento de toxinas, al contrario, las toxinas están bajando gracias a la dieta depurativa, sino que lo que ocurre es que como hay más vitalidad se produce otra vez unos nuevos síntomas que normalmente son síntomas que ya habían aparecido anteriormente a lo largo de nuestra vida. Estas crisis curativas normalmente son muy mal entendidas por muchas personas y muchas veces se consiguen solamente con tratamientos biológicos a lo largo del tiempo y cuando la persona verdaderamente sigue estas dietas de una forma muy estricta. Recordamos, no son fáciles de conseguir. En el próximo vídeo os vamos a hablar mucho más detenidamente de lo que es una crisis curativa y os vamos a hablar también de la ley de Erin. Pero recordad, esto es lo mejor que le puede ocurrir a una persona. Estas crisis curativas que se ven aquí reflejadas en este gráfico número 3 es realmente lo que todos deberíamos de intentar conseguir, puesto que gracias a estas crisis curativas poco a poco vamos devolviéndonos o volvemos otra vez al verdadero estado saludable que es lo que realmente deseamos. Por lo tanto, concluimos. Concluimos. La medicina natural, biológica, con estos estímulos, realmente lo que está haciendo es procurar ayudar al organismo a conseguir vitalidad. Mirad, por ejemplo, hay una ley en medicina que se llama la ley de R. Schultz que dice que cualquier acción fisiológica de una célula resulta aumentada o disminuida en relación con la intensidad del estímulo. Un estímulo débil aumenta la capacidad vital, un estímulo fuerte la frena y un estímulo exagerado la elimina. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, la medicina natural, la medicina biológica, con estos estímulos débiles, por ejemplo la fitoterapia, las plantas medicinales, la homeopatía, todo eso lo que hace es fomentar la capacidad de reacción y las funciones fisiológicas, fisiológicas, de las células orgánicas, así como de todo el sistema de la gran defensa. Por el contrario, la medicina química, normalmente sus estímulos con sus medicamentos son más exagerados, porque tiene una concentración química en los medicamentos que es un estímulo muy fuerte para el organismo. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Elimina normalmente la reacción y la capacidad de autocuración que posee el organismo, provocando en muchos casos un círculo vicioso del que luego es muy difícil de salir. Es por lo tanto mucho mejor, por nuestra experiencia y por lo que ya vamos a hablar en este canal con el paso de los vídeos, evidentemente tratar estos síntomas de estas enfermedades con medicina biológica y natural. Es verdad que se pueden producir estas crisis curativas que pueden ser muy mal entendidas y también es verdad que lo que intentamos de conseguir o que lo que debería de conseguir un buen terapeuta es no solamente bajar el umbral de tolerancia, como vemos aquí en este último recuadro, sino bajar el nivel de toxemia al mismo tiempo que el umbral de tolerancia. Si conseguimos esto, que sería lo ideal, que no es ni mucho menos fácil de conseguir, lo que vamos a conseguir es que la persona vuelva a un estado de salud, salud con mayúsculas, pero sin grandes crisis curativas, sin grandes crisis curativas. Y una aclaración final, en ningún momento estamos aquí diciendo que con tratamiento de las enfermedades con medicina biológica o natural nos vamos ahora a convertir en niños. No, no nos vamos a convertir en niños, evidentemente. El paso de los años, eso es inapelable para todos, siempre va a reducir nuestra energía vital, siempre va a reducir ese umbral de tolerancia y lo que va a hacer es que este umbral de tolerancia cada vez esté más hacia arriba y por lo tanto sea cada vez más peligroso, puesto que va a permitir que haya mayor, en este caso, cantidad de toxinas acumuladas en el organismo y aunque hagamos tratamientos de enfermedades con medicina biológica, evidentemente, con el paso de los años, producir estas crisis curativas va a ser mucho más difícil, porque evidentemente el cuerpo ya no tiene esa misma vitalidad y como decíamos anteriormente, nuestra capacidad incluso de eliminar se va debilitando con el paso de los años. Así que no estamos diciendo que nos vamos a convertir en niños, ni mucho menos, simplemente lo que estamos diciendo es que con este tipo de tratamientos podemos conseguir, podemos conseguir una mejor calidad de vida y durante muchos más años. Espero que esto os lo hayáis entendido y que quede bien claro en este vídeo. Bueno, pues espero que este vídeo de nuevo os haya ayudado a comprender cómo la medicina natural combate la mayoría de las enfermedades. Por supuesto, esto no quiere decir que vayamos a eliminar las enfermedades por completo y que vayamos a ser eternos, ni mucho menos. Sabemos que la edad, la genética, eso está ahí. Pero es evidente que, bueno, la calidad y la duración de la vida sin duda puede ser muy diferente dependiendo del tipo de tratamiento que hagamos para las enfermedades. En el próximo vídeo de esta serie os vamos a explicar algo que es imprescindible entender y que es importantísimo y es que es una crisis curativa fundamental para recuperar la salud. Espero, como siempre, que estéis todos bien y os deseo buena salud a todos.